Gerard Piqué y Clara Chía están de vacaciones en Londres, Reino Unido. En esta ocasión, el exjugador del Barcelona y su pareja visitaron estadios de fútbol abarrotados en la Liga Premier. Clara Chía también acompañó a Piqué en el viaje, que duró varios días. Pero las cosas no le salieron bien a la pareja porque los británicos parecían descontentos con su apariencia. En varios lugares públicos que visitó la pareja, se dijo que los fanáticos de Sir Lewis Hamilton lo silbaron y acosaron. Todo surge de la tormentosa ruptura del exfutbolista con la cantante Sakira, muy vinculada al legendario piloto británico. Según fuentes de Estados Unidos, Sakira y Lewis Hamilton hace unos días estaban planeando sus vacaciones. Entre ellas pasar la Navidad juntos, tanto Sakira como Lewis tienen agendas apretadas este año, pero fuentes cercanas a la pareja revelan que esperan comenzar nuevas tradiciones navideñas juntos. Después del juicio en España, la cantante se tomará un descanso antes de regresar con un nuevo álbum y una gira a principios del próximo año. Si bien Lewis Hamilton terminó su temporada de F1 después de la carrera en Abu Dhabi, estuvo en Los Ángeles la semana pasada. Una fuente confirmó que Sakira se dejará mimar esta Navidad. Se dice que Lewis Hamilton ha comenzado a buscar a la estrella de la música. Lewis ha comenzado sus compras navideñas y hay algunas sorpresas realmente especiales para Sakira. En la tienda, bromeó la fuente. Su conexión es asombrosa y no pueden esperar para celebrar juntos. Otra fuente habló sobre la seriedad con la que Sakira y Lewis abordaron la propuesta de relación. Sakira y Lewis tienen los próximos meses completamente planeados. No quieren comenzar su relación con grandes diferencias en términos de tiempos separados. Están intentando ser lo más normales posible. Si bien Lewis y Sakira quieren mantener su relación tan normal como la de gente normal, la famosa pareja no ha rehuido ser justa a la hora de su declaración pública de amor. Lewis y Sakira han tenido múltiples citas en Miami y otros lugares. Además, es probable que Lewis y Sakira colaboren en la próxima grabación de la cantante. Una fuente cercana al asunto dijo que los planes de Año Nuevo de Sakira y Lewis podrían incluir una escapada romántica. La fuente agregó que al dúo le gusta pasar tiempo con amigos, pero también esperan tener algo de tiempo en privado. Por otro lado, Lewis ha compartido que el mejor rasgo de Sakira es que estar orientada a la familia es lo que más ama de ella. Según el informe, Lewis aún no ha llegado a la casa de Sakira en Miami y tiene muchas ganas de que llegue. Realmente fue una bofetada para Gerard Piqué, porque el exmarido de Sakira descuidó a su mujer e hijos para seguir a la joven. Si Lewis Hamilton es una persona que ama a los niños como lo demuestran los vídeos que ha colgado en las redes sociales. Clara Chia es todo lo contrario, ni siquiera le gustan sus hijastros, Milan y Sasa. Clara Chia se diferencia bastante de muchas otras madrastras por una simple razón. Está dispuesta a admitir el alcance de su afecto por sus amigas. O mejor dicho, su falta de afecto hacia sus hijastros a medida que se filtró su conversación. El secreto mejor guardado de la crianza de los hijos es que solo porque amas a tu pareja no significa que amarás. A sus hijos, amo a mi hijastro. Clara Chia dice, no, no lo siento. No siento tanta fuerza por ellos como por mi pareja, mis padres o incluso mis hermanos, punto. Esto desató una feroz controversia ya que algunos fanáticos apoyaron a Clara, mientras que otros dijeron que Clara era una madre mala y no amaba a los niños. En cuanto a Sakira, la cantante vive momentos hermosos en su vida. Luego de que hace unos meses dejara para siempre su casa en Barcelona, donde vivía con su espareja, Gerard Piqué, y sus hijos, Milan y Sasa, durante varios años. La cantante actualmente se encuentra viviendo en Miami, donde la podemos ver disfrutando al máximo cada día. El cambio de escenario le ayudó a conseguir mucho éxito y a partir de ahí el cantante empezó a escribir una. Anécdota histórica en su vida, el año 2023 casi ha terminado para nosotros, pero para Sakira es el comienzo de una nueva era gloriosa. El colombiano está a punto de anunciar su gira y está por lanzar un disco de música navideña. Aunque está muy ocupada, Sakira siempre pasa el máximo tiempo con sus dos hijos, Milan y Sasa. Los dos niños siempre acompañan a su madre, ya sea en los premios Latin Grammy o en las sesiones de surf. Más recientemente, Milan y Sakira fueron vistos en un espectáculo del famoso ballet español, se nota que, a pesar de la falta de una figura paterna, de la mano de Tonino y Sakira, Milan ha madurado mucho. En noviembre, Sakira llegó exitosamente a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda. A partir de ese momento, una guerra mediática imparable comenzó a rodear la vida del artista y exfutbolista colombiano. Después de la tormenta parecía que se había instaurado la calma entre ambos bandos y ahora el agua estaba más tranquila. O al menos así lo parecía. Y el pasado lunes, la prensa publicó un video en el que podemos ver a Piqué y Clara Chía disfrutando de unos días de vacaciones en la capital británica. En este breve video, podemos ver que la pareja está muy, muy ocupada durante el viaje. Estos días libres les ayudarán a desconectar de todos los medios y del bullicio familiar que tienen ahora mismo en Barcelona. Sin embargo, en Londres tuvieron que soportar insultos por parte de los fanáticos de la pareja de Luis y Sakira. Y sin embargo, algo parecido es lo que hizo Sakira, pero del otro lado. Sakira fue vista actuando en una actuación del bailarín español de ballet Joaquín Cortés. La colombiana destacó en el desfile con jeans, chaquetas de cuero y detalles intrincados que desprenden una sensación de sofisticación urbana. Con una combinación única de inspiración clásica y estilo moderno, el atuendo simple pero extremadamente lujoso hace que Sakira atraiga todas las miradas del público. Se dice que es una medida para responder a la reciente aparición de Clara y Piqué en los medios. Los fanáticos reconocen fácilmente la belleza que desafía la edad de los colombianos. En cuanto a Lewis Hamilton, es célebre tanto por su excelencia en la pista como por su estilo excepcional. La británica, que ya es una fashionista, parece dispuesta a añadir otro punto culminante a sus esfuerzos en la industria de la moda. Apareciendo en los British Fashion Awards, el hombre de Mercedes generó especulaciones sobre una posible colaboración. Lewis Hamilton lució un llamativo conjunto color crema y blanco diseñado por Grace Valles Bonner en los Fashion Awards. Sin embargo, lo que hace que este extraordinario look sea tan atractivo es el famoso diseñador de pie junto al siete veces campeón. Este incidente ha hecho que los fanáticos especulen. Según la publicación, se especula sobre una posible colaboración entre las dos figuras icónicas. Según un tuit reciente, Ix Novieti escribió, Lewis Hamilton y Grace Valles Bonner llegan juntos a los British Fashion Awards 2023. ¿Hay alguna colaboración en proceso? No hay duda de que la fuerte pasión de Hamilton por la moda es evidente en sus recientes esfuerzos. El año pasado entró en la escena de la moda presentando su línea de ropa en la tienda Plus 44. Un aspecto notable es la colaboración de Hamilton con el reconocido artista Takashi Murakami para esta iniciativa. Además, Hamilton reveló una segunda colección derivada de esta colaboración. La colección más reciente de Lewis Hamilton titulada Vegas Trip desató innumerables rumores sobre la colaboración del piloto de carreras con la artista Sakira. A pesar de esos rumores, Lewis eligió una forma especial de compartir la alegría con los fans. En Story Instagram publicó una romántica foto con Sakira junto con el mensaje en inglés, Our story is not finished. Nuestra historia no ha terminado. Pero eso no es todo para Gerard Piqué y su amante, un aire frío de invierno emanaba del kiosco rosa. La investigación del Ministerio de Hacienda reveló si la comisión que Piqué recibió de Arabia Saudí fue realmente pagada en España. Si esto se identifica correctamente, habrá que pagar 5 millones de euros por todo. Sin embargo, según Europa Press, la multa que deberá pagar Piqué es mucho mayor, será de 7,56 millones de euros. Porque el contrato firmado con los árabes estipula que la Supercopa se disputará en ese territorio hasta el año 2029. Mientras Piqué lleva estos últimos días con dolor de cabeza intentando ocultar sus ingresos, Joan Piqué ha sido contactado por la prensa para conocer su opinión sobre lo ocurrido. Entre el Ministerio de Hacienda y su hijo. Joan prefirió el silencio. No, no, no te contestaré nada. Nunca dije, no volveré a decir, dijo claramente molesto. Seguramente vendrán tormentas para Piqué y Clara en los próximos meses, pero esperemos saber cómo reaccionan.